Muy buenas tardes, estamos llegando a la vigésima primera edición de este segmento que le hemos llamado Chorlutecayos, la esencia de Cholula, que obviamente es un espacio dedicado al maestro Manuel Tlatoa Guiza, un gran amigo nuestro, pero también una persona que ha estudiado mucho sobre la cultura prehispánica, efectos, datos importantes dentro de las festividades en las comunidades de los barrios de San Pedro de Cholula, y prácticamente también se ha involucrado en lo que es el sistema de cargos, que son las festividades de los barrios, y las festividades de las comunidades que forman parte de lo que es el Valle de Chorullán, y que pues desde la época prehispánica formaban un solo valle, entonces ahora, platicando con el maestro Manuel Tlatoa, nos comenta que su tema será sobre la pasada festividad del 12 de diciembre dedicada a la Virgen de Guadalupe por sus apariciones, y son prácticamente 490 años de estas apariciones de la Virgen, y nada más hacer un comentario sobre el que a mí me llama la atención que el domingo coincidió que el Evangelio de ese día hablara sobre la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, también esto va en sentido al comentario, porque la Santísima Virgen de Guadalupe presenta en sus cuadros, dibujos, sobre todo en la imagen que está plasmada en lo que fue el ayate de Juan Diego, se muestra una Virgen que está encinta, es decir, se habla de que es la Madre de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Pero para este tema, creo que el maestro Manuel Tlatoa es quien tiene la palabra y quien nos va a hablar sobre esta festividad muy importante del pasado 12 de diciembre dedicado a la Virgen de Guadalupe. Adelante maestro. Pues buenas tardes, mis queridos niños, mis queridos jóvenes, y la gente que escucha este programa de Cholultecayo, pues vaya un saludo para todos ustedes. Y ahora quiero hablarles sobre lo que es el 12 de diciembre aquí en Cholula y ciertas particularidades que tiene este día y pues como este día es de la tonalza en Guadalupe, pues también hablaré sobre esas particularidades que tiene y pues tenemos que la Virgen de Guadalupe, pues en el expansionismo guadalupanista arriba en el siglo XVIII aquí a Cholula cuando los padres jesuitas convencen a los tiazcas, cholutecas para que sea y forme parte de la circular en la cual estaba el arcángel San Gabriel los dos siguen estando ella se festeja el 12 y San Gabriel en la fiesta del Altepelihui ahí es cuando los podemos ver juntos en esa acción de gracias que los cholutecas dan pues a Dios antes era Chico Mecoal por los primeros frutos que la Madre Tierra da pero pues hay una cosa muy importante que la tonalza en Guadalupe lleva un letterito pequeño arriba que dice non fechi taliter ogni nazione no hizo cosa alguna con otra nación y así es como Tomanzi en Guadalupe pues es propiamente la Madre de los mexicanos la Madre de los mexicanos y pues su amor de Madre se ha derramado a Centroamérica a Sudamérica y hasta en Roma con el Papa Juan Pablo II y en otros lugares donde han estado los misioneros guadalupanos como en África pues hasta allá ha llegado la fama de nuestra Madre Santísima de Guadalupe pues bien la voz Guadalupe significa Río de Lobos y tiene su raíz en Guada y vemos muchas voces españolas como Guadalquivir Guadiana Guadarrama son voces que encierran esta palabra de Guadalupe Guada y Lupus dicen Lobo cuando en 1524 arriba aquí a México los cuatro los doce evangelizadores Martín de Valencia Martín de la Coruña Francisco de Soto Alonso Suárez García de Cisneros Rey Juan de Rivas Rey Andrés de Córdoba Motolinía que así se vino a llamar acá y aquel se llamaba Toribio de Benavente ¿sí? y los otros más que son los que evangelizan aquí en México pero posteriormente para 1528 llega el que sería el primer obispo de México Fray Juan de Sumárraga y él trae a dos frayles franciscanos que es Fray Andrés de Olmos y Fray Juan de Alameda quienes pues le ayudarían mucho en el servicio a la Santa Iglesia como también como investigadores pues ya que Andrés de Olmos hace un diccionario y aparte se vuelve estudioso de la lengua popoloca de la lengua huasteca de la lengua ñañú y del náhuatl y por ahí también Fray Andrés de Alameda Fray Juan de Alameda sería el que se gana el título de ser el fraile arquitecto porque construye el convento de Huecoatingo el convento de Guaquechula y la mitad del convento de Atlixco y por cierto sigue enterrado allá en Guaquechula allá están sus restos descansando pero ¿cómo olvidarlo si este mismo fraile nos deja en uno de sus documentos que él firmó cuando le toca repartir tierras en la región de Santa Bárbara y San Gabriel o Metoscla ahí repartió tierras a los más iguales y les daré algo de lo que él escribe y dice digo yo fray Juan de Alameda guardián de este convento que es verdad lo sobredicho ya que su señoría el señor visorrey don Luis de Velasco hago un paréntesis Luis de Velasco padre porque también su hijo fue virrey pero Luis de Velasco padre es el que está repartiendo estas tierras cierro mi paréntesis y de que es verdad que su señoría el señor visorrey Luis de Velasco puso ante mí de mano escrita la orden para repartir las tierras y lo cual se hizo con mi voluntad y se repartieron y firma a los diez días del mes de julio de 1558 y su escribano es Agustín de la Fuente un estudiante nombrado en los archivos de los estudiantes de el colegio de la Santa Cruz de Tartelolco pues entonces vemos cómo empieza con estos frailes franciscanos y pues en 1531 en que aparece la Santa Tonanzi pues no no aparece por acá pero vamos a ver qué nos dice Bernardino de Silveira Bernardino de Silveira no es nada menos que para el Bernardino de Sagún en su obra la historia de las cosas de la nueva España ahí dice que ellos fueron sustituyendo imágenes parecidas parecidas con las cualidades que tenían las deidades prehispánicas y nos pone tres ejemplos uno a donde ahora se llama Santana Chautempan allí se veneraba a Tosi y Tosi significa nuestra abuela quien es la abuela de Cristo Santana entonces ahí donde estaba nuestra abuela Tosi fue puesta como patrona la abuela de Cristo Santana y habla también de un lugar llamado Tianquismanalco que está aquí cerca de Cholula que ahí se veneraba al Tezcatlipoca eternamente joven y que pues entonces le ponen como patrón a San Juan pero a San Juan evangelista ¿si? San Juan evangelista es el discípulo más joven de Cristo y la última cuando dice que en México por allá en unos montesillos hay uno que se llama él dice Tepeyaca otro lo llamaban Tepeaquilla llegaba gente de lugares muy lejos porque llegaban a ofrecer sus rituales estos naturales a la tonanzin que en lengua náhuatl significa nuestra madrecita y ahí es donde se cuenta lo de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Cuauhtlatoa al águila que habla que posteriormente se bautizó con el nombre de Juan Diego y ahora es San Juan Diego y también estaba su tío Juan Bernardino y pues así es como entonces Fray Bernardino incluso junto con Francisco de Bustamante fueron los frailes antiaparacionistas que no aceptaban en esa época cuando ya estaba de obispo Montúfar el segundo obispo de México pero pues se escribe ya propiamente esta historia y hasta el siglo diecisiete comience a aparecer muchos temas sobre la Virgen de Guadalupe como el de Laza de la Vega aparecen han aparecido muchos Padres Rojas el Padre Ángel María Garibay también incursionó y el último que tenemos es el Nican Mopogua que estudia Don Miguel León Portilla que son unos manuscritos hallados en la biblioteca de Nueva York y ahí pues dice el doctor Don Miguel León Portilla que el autor de estos escritos manuscritos es Antonio Valeriano y Antonio Valeriano sí fue alumno de la Escuela de Santa Cruz Platelolco además Bernardino de Sagún lo menciona como el discípulo más aventajado de los que tenía como Bejarano como Martín de Jacobita como Andrés Leonardo era más aventajado Antonio Valeriano y pues ahí ahí está la obra de Antonio Valeriano que pues se perdió la primera hoja de este documento y donde empieza este documento que es en la segunda empieza con la palabra Nikan Mopowa por eso es que este documento lleve este nombre el Nikan Mopowa Nikan Motexpana ¿sí? aquí empieza aquí se cuenta aquí se dice eso quiere decir el Nikan Mopowa y pues ya ha habido muchos estudiosos que se han enfocado en el Nikan Mopowa pero vamos a ver qué les dice un chaluteca sobre la Virgen de Guadalupe sobre la Tonanzin de Guadalupe yo le llamo Tonanzin mi madrecita porque así así me enseñaron mis abuelas mi madre amarla ¿sí? entonces recuerdo cuando niño aquí el 11 de diciembre pues toda la calle avenida Hidalgo la parte de la avenida Morelos se hacían fogatas y la gente chaluteca salíamos a estar en la fogata ¿sí? porque pues a veces uno que otro de los peregrinos pasaba por esta calle los que iban en carrera era por la carretera de allá arriba de lo que es ahora la 12 y cómo tener que ir al cerrito de Guadalupe porque también la Tonanzin tiene su cerro acá no se llama Tepeyaca como el de México el de acá donde construyeron su santuario ese lugar se llamaba Ixoca ¿sí? que incluso podemos hurgar en la historia de las nuevas las cosas de las cosas de la nueva España Bernardino de Sagún nos habla de cómo había en el mercado aparecía un pedernal entre los mercaderes y era una seña léanlo búsquenlo está bonito y bien entonces este lugar se llamaba ya pues dice Ixoca y pedernal y está relacionado con la Santa Madre vemos cómo el Tepeyac en México tiene hacia Nahul Calpan ¿sí? el Cerro donde está la Virgen de los Remedios hacia el sur la Virgen de la Salud ¿sí? está creo que la Virgen no recuerdo ahorita si creo de la Soledad pero tiene cuatro vírgenes igual que aquí en Cholula vemos que la Virgen de Guadalupe el Cerrito tiene casi enfrente el Santuario de la Virgen de los Remedios hacia el otro lado tiene la Iglesia de Tonanzincla y hacia el norte el Templo de de la Asunción Coronango parece que como si hayan colocado los templos parecidamente como en México bien pues ahora es una cosa después de todo pues no estoy con que le vaya yo a Chivas o a la América pero pues la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios es la misma nada más yo digo con diferente uniforme diferente atuendo ¿verdad? aún bien pues la Virgen de los Remedios es nuestra patrona pero pues aquí en Cholula se le rinde más tributo a la Virgen de Guadalupe ustedes pueden visitar casas en los pueblos en los barrios ¿sí? y donde quiera que vayan puede faltar la Virgen de los Remedios pero la Virgen de Guadalupe no aparece sí aparece ¿sí? aparece y pues vemos que hay muchos templos dedicados a la Virgen de Guadalupe como el templo de Zacatepec que está en ruinas dedicados a la Virgen de Guadalupe la de la colonia Zapata ¿sí? a la Virgen de Guadalupe ahí en la carretera unas capillitas a la Virgen de Guadalupe entre Tepontla y Cuachayotla ¿sí? en San Gregorio Axompa la Virgen de Guadalupe y si seguimos surgando vamos a encontrar que hay muchos templos y muchas capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe así como en todos los barrios aquí en Cholula existe la mayordomía de la Virgen de los remedios pues también o Comisión de la Bajada también se les llama también existen las mayordomías de la Virgen de Guadalupe aquí en Cholula y vamos a ver que el día 12 se hace su festividad a la Virgen de Guadalupe en la Capilla de Naturales donde acuden todos los barrios a esta festividad la del Cerrito de Guadalupe se pospuso para el día 14 para que así puedan asistir todos los barrios también ahora existen mayordomías que se hacen para el día 13 como es la mayordomía de Jesús Clatempa la de San Juan Tespolco la de San Matías Cocoyotla y la de Santiago Mizquitla incluso allí en Santiago Mizquitla existe la Capilla 13 de Diciembre y hacen su festividad hasta el 13 de Diciembre el único barrio que si no deja escapar este día de 12 de Diciembre es el barrio de San Miguel Tianquiznagua siempre lo hacen el día 12 ¿cómo? pues los hijos de barrio los principales los tiazcas se dividen y unos van a la Capilla de Naturales y otros se quedan aquí a festejar a la Tonantzin de Guadalupe y pues yo como danzante antes iba a la Villa de Guadalupe iba yo caminando ¿sí? con el tiempo me surgió la duda ya que veía yo conferencias en las cuales pues hablaban sobre el manto de la Virgen sobre los ojos de la Virgen ¿sí? unos a favor otros en contra como suele suceder y también sucede que Lafayette un investigador francés este pues nos narra de la Virgen de las Villuercas en Extremadura España de donde era Hernán Cortés donde se apareció y recibe el nombre la Virgen de las Villuercas también de Guadalupe ¿sí? y sus apariciones son parecidas como las que sucedieron aquí con Juan Diego nada más que allá fueron con Gil Cordero un pastorcillo el caso es que también tiene sus apariciones allá en Extremadura y estuvo a cargo de los padres Jerónimos ¿sí? bien pues todo esto pues llegó un momento que me hizo dudar pero es tan grande el amor de la madre que cuando yo iba en el autobús o cuando iba yo caminando rumbo a la villa para participar en las danzas de concheros pasaba yo frente a su altar y ahí era un cambio místico un cambio ¿sí? dentro de mi pensamiento dentro de mi alma y todavía muy abusivo con la madre yo creo se reía de mí cuando le decía madrecita si no me cuidas tienes que cuidarme si no ya no vuelvo el otro año y la amenazaba yo y yo creo como toda madre que se ríe de las travesuras de sus pequeños así se ha de ver reído don Ansin de los remedios porque como danzante les puedo comprobar que cuando he ido a Chalma regreso con mi espíritu muy piadoso cuando voy a la villa mi espíritu es muy paternal para con los míos cuando danzo en Querétaro ¿sí? regreso muy agresivo son danzas guerreras que hay en Querétaro cuando he danzado aquí en el santuario de Don Ansin de los remedios queda mi espíritu con sed con hambre de estudiar de leer ¿sí? de escribir los sentidos del espíritu son diferentes en todas las regiones por eso es que pues esto que estoy contándoles todo se lo debo pues a mis abuelas se lo debo a mi Santa Madre a mis maestros a mis experiencias que he tenido a mis convivencias que he tenido con los chomitecas en sus mayordomías en todos los barrios ¿sí? pues entonces pues solamente me queda decirle aceptar lo de la Santa Madre no no hizo cosa alguna con otra nación adiós mis queridos niños mis queridos jóvenes espero que no les haya yo aburrido hasta la próxima pues maestro Tatua creo que hablar de mil quinientos veinticuatro a este año nos hace falta tiempo nos hace falta vida para poder narrar lo que en realidad despertó esta festividad de la Virgen de Utonatzin de Guadalupe y tenía yo ahí varios ya comentarios pero qué bueno que mejor tú los expresas como la festividad del Altepe Igui que el domingo se llevó a cabo y como lo dices tú el único barrio que mantiene todavía esta tradición es el barrio de San Miguel el Altepe Igui es el mayo y se llevó la aparición el día 12 en relación a San Gabriel Arcángel el Altepe Igui y el día 12 bueno la fiesta del cambio de mayordomo de la Virgen de la imagen circular de la Virgen de Guadalupe y en ese día también el barrio de San Miguel de Anguiznahuac hace su cambio de mayordomía menor que es una de las importantes en este en este barrio cabe mencionar que acá en el barrio existe el segundo que es el que apoya al mayordomo bueno nada más ya nada más como rendir un tributo para los que quedan vivos o para los que ya se fueron quisiera yo recordar a los tiazcas de Guadalupe de San Miguel Tianquiznahuac que es don Andrés López don El Mundo Mendoza el profe Miguel Miguel Pérez Oliver si él él vive también si me falta uno que fue bueno don El Mundo Mendoza Andrés López ahorita el maestro Miguel el maestro este bueno el maestro en obra en la bañería don Antonio Tlahuizca en Santiago podemos encontrar a Jacinto Rueda primero a don don Gil Pérez Jacinto no este no este no Romero no don 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 Marino Romero si escapan muchos luego en San Matías estuvo don Lino Panécar don Martín si otros en San Juan Tespolco estuvo el hijo del señor García que que ocupó la secular de Guadalupe nuestra fallecida mayordoma Jacqueline Juárez si estuvo también en Teponcla pues estado don Matilde yo don este señor señor Nocelo si el señor Felipe Tosqui si en en Xixicla estuvo don José Saucedo en paz don José Saucedo que pues escapan muchos a mi mente ahorita pero de la Magdalena los hermanos Mino Tosqui si los hermanos Mino Tosqui este Rafael Pérez entonces si Rafael Pérez Saucedo si don en Mexical Cinco estuvo don Ramiro don Andrés Cuaya si don Rafael Pérez si en en Tecama pues recuerdo de don Humberto y don este señor López Luis López Luis López en paz con Humberto Tolama de este lado estuvieron este don el don el licenciado Jorge Ortega su yerno también su yerno Pablo Kazusky de la Virgen de Guadalupe y su este Fortino Tiro también fueron pues que me perdonen los que escaparon a mi mente pero vaya un homenaje para ellos Dios no los olvida yo si pero Dios no los olvida descansen en paz y los que están gozando de vida gocen la vida pues si eso que maestro yo vuelvo a comentar que tanta historia tantos acontecimientos que pasan en torno a la Virgen de Guadalupe que es imposible terminar en un programa en un día pero si el reconocimiento a todos los que han dado el servicio como mayordomos de la imagen circular a doña Panchita a doña Panchita también a doña Panchita la que entregó la mayordomía el día de ayer en el cerrito de Guadalupe que entregó la mayordomía patronal del cerrito de Guadalupe porque el domingo fue la cambio circular y bueno pues yo si como un presidente ciudadano churuteca que me apasiona y que sé que a muchos nos apasiona este tema pues si yo quedo invitado para que pues sigamos platicando una de las intenciones del maestro era hablar programa programa sobre las festividades de los barrios pero creo que es imposible puesto que ya ahorita pues tocó la festividad de la Virgen de Guadalupe próximamente vendrán otras festividades las posadas las festividades del Niño Dios no sabemos que tema nos vaya a traer el maestro para la próxima semana pero vienen ya los cambios de fiscalía en el primero de enero en donde todavía los pueblos y las fiscales cambian en esa fecha entonces el 2 de enero en Teponca exactamente entonces yo creo que poco a poco vamos a seguir hablando y comentando con el maestro Manuel Tlatoa en este segmento que llamamos Cholultecayo la esencia de Cholula y yo como un una persona que conoce que habla que quiere dejar un precedente y sobre todo en el sentido de que el maestro Manuel Tlatoa es quien nos hace el favor de llevar este programa pues agradecerle a nuestros seguidores de Facebook en Foro Político siguiendo los segmentos de Platicando en la Unita con y Cholultecayo la esencia de Cholula quien es el maestro trató a quien lleva este programa y recuerden ustedes esta es la décimo primera la décimo primera edición de este programa y maestro Manuel pues felicitarte pues felicitarte porque este ya llevamos ahorita avanzado un buen camino posiblemente dentro de en el mes de enero estemos cumpliendo ya medio año de vida con este programa y esperemos llegar a los 52 programas hasta el mes de agosto que fue cuando iniciamos este esta aventura también lo personal y pues humildemente eh lo digo eh me da orgullo y satisfacción que nos hagas el favor de asistir de estar pendiente de esto y que no es para y que es para todos pero más bien encaminar a los niños y jóvenes a que escuchen tus comentarios a nuestros seguidores muchas gracias y y y y Gracias por ver el video.